Ojalá que te mueras Y entre más te duela que más te lastime Ojalá que te mueras Que tu alma se vaya al infierno Y se haga eterno tu llanto Ojalá pagues cara al haberme engañado Queriendote tanto Que se clave en espinas en tu corazón Si es que aún tienes algo Ojalá sea un tormento acordarte de mí Si algún día lo haces Ojalá sea tanto el dolor Que supliques perdón Y se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo odiarte Pero es imposible Tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá que a la gota de llanto Te quemes el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya al olvido Sé que no debo odiarte Pero es imposible Tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá que a la gota de llanto Te quemes el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras